Precisamente sobre el dictamen de medicina legal se pronunció el presidente Gustavo Petro. Lo hizo a su llegada a París, donde participará en la cumbre para un pacto por el medio ambiente. Esto dijo un mandatario. Se alcanzó a insinuar que de alguna manera el coronel habría sido asesinado. Se insinuó incluso que se trataba de hechos que podían provenir del alto gobierno. La misma fiscalía ha detectado la verdad, ha expuesto la verdad. Coronel se suicidó por presiones en los últimos instantes de su vida. Después hablaremos de qué tipo de presiones, pero lo cierto es que lo que dijo el gobierno era la verdad. Del gobierno solo saldrá la verdad. No se interceptaron comunicaciones por orden del alto gobierno. No se produjo violación de derechos humanos por orden del alto gobierno. No hay nada que esconder.